La Cachimba Por el Iluminado Comunicación La libertad de expresión y libertad de información son inseparables. La primera es base de la segunda y no se ejerce la segunda sin la primera. Regulación Ayer se realizaron protestas en la capital del país en su mayoría por parte de jóvenes, convocadas por medio de redes sociales en contra de la regulación de la Internet que propone la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones. Aunque asegura la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que el gobierno federal no pretende la censura, que es respetuoso de la libertad de expresión y solo busca que la Internet sea una herramienta más confiable y evite abusos. Señal La iniciativa de ley de telecomunicaciones que se discutía ayer en el Congreso Federal contempla la posibilidad de bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes, lo cual es la base de una gran ola de inconformidades, pues aunque el fin parece bueno, se podría prestar al abuso. Un término medio propone que, acaso, se pueda realizar este bloqueo de señal mediante orden judicial y no a petición de autoridades competentes. Vivienda Datos oficiales dicen que en Durango se tiene una demanda de 26.000 viviendas. Datos también oficiales señalan que se tiene 26.000 casas deshabitadas, abandonadas u ociosas, de modo que al parecer las políticas públicas podrían concentrarse en enfoques de uso y no únicamente en construcción. Ya se están viendo las consecuencias de construir lejos de la mancha urbana y habrá que verificar si se atendieron los planes de desarrollo, dictámenes sobre uso de suelo, capacidad de servicios, agua, energía, drenaje, etc., en lugares como en las inmediaciones de la Feria Nacional Durango. Confirmado Lo habíamos comentado en este espacio. Ahora un sondeo que se publica en nuestra edición impresa refleja que en opinión de los ciudadanos y de los propios prestadores de servicios no hay la suficiente preparación para atender a visitantes o turistas, especialmente ni para entender o comunicarse cuando les hablan en inglés, ni el conocimiento básico de los puntos de interés y atractivos locales. Urge complementar la infraestructura turística con capacidad humana de atención a los visitantes. Servicios Una de las ideas que circulan es que se premia a los policías que tomen y aprueben cursos de inglés, ubicándolos en el centro histórico y con algún estímulo adicional a su salario, y desde luego ofrecerles esos cursos, lo mismo en cuestión de información turística. Otra idea es habilitar alguno de los servicios telefónicos con una amplia difusión en taxis, hoteles, restaurantes y en los mismos sitios turísticos, para que los visitantes se puedan comunicar con telefonistas que hablen otros idiomas y puedan atenderlos, no solo para atender quejas, sino para orientar turistas. ¡Suscríbete al canal!